Ahora sí lo queremos, salimos fuerte a plaza al señor William Guzmán, papá, viva. Oiga, hay que decirme, usted y tenga al maestro puertomiteño, un ídolo nuestro, que todavía sigue defendiendo nuestra cultura y nuestra música. Hay muchos, muchos políticos que están acostados en la casa, que están disfrutando, y este señor que está aquí está disfrutando de nuestra música puertorriqueña, que está promoviendo nuestra música puertorriqueña. Un aplauso para mi hermanito José Rivera. Te agradecemos, te agradecemos. Bueno, estamos entre familias. Un poco cuando fui a subir ahí, me saqué un cuñazo, porque no puedo, fíjate. De no poder subir, ya yo no subo ni bajo. Bueno, de vez en cuando se va. Vamos a salir a ver. Tengo problemas con la columna, no es la caída que me di, pero le doy gracias a Dios que puedo estar aquí con ustedes. Si tengo que cantar sentado, canta, a mí no me importa. Gracias. Fíjate que cojo un poquito de tiempo. Este es un día, una noche de las más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy con mi gente. Estoy con mi gente. Por ahí tengo a Israel, tengo a Dina, y qué bueno a todos ustedes que son mis hermanos. Él dice que me quiere. ¿Qué tú crees de eso, Ponce? Ponce, fíjate, Ponce. A Ponce tenemos que agradecerle tanto, Santos. Apoyando la juventud. Aquí, y por eso estamos luchando hoy. Apoyando a los jóvenes. Los jóvenes como nosotros. Los jóvenes como nosotros, que solamente recordamos que fuimos jóvenes. ¿Va a ser el numerito? Dímelo. ¿Quién le doy? ¿A quién le doy? ¿A cuál de los dos? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? Las iglesias se fueron consumiendo las botellas y dieron que cada uno de los cantadores cantaban los recostradeños. Tan pronto que se acercan, caballeros, su peoría pintaba algunas canas, le dijo al sufrir, que no hablen una sedia de la ciudad, que no hablen que el que nosotros hicimos en el mundo, hablen todos los padres que nos pagaron, que si alguien le pidió algo diferente, sería porque nunca se la pegaron, que si alguien le pidió algo diferente, sería porque amasco campeonato. Un aplauso para las mujeres que se vengan. 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 No te olvides que sufrí cuando sea Ya se la muestra, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Y no te olvides, no te olvides 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 Bueno, oye, que buenas son las mujeres, y me dijo que Ibera, eso no es nada lo bueno que saben. Si me hacen el favor en la sillita porque ya hemos de guardia, están mucho parados. Y como yo hago como quiera, parados, sentados, Ibera me doy topo así como tú quieras. Quiero aprovechar este momento para mencionar que yo estuve unas veces disfrutando del abrazo boricua, donde había muchos, muchos políticos, y de todos los que estaban allá, ahí se encontraba José Bebera. Y el único que se acordó y agradeció fue este maestro que dijo que por qué no me habías mencionado cuando yo era una persona que había luchado por nuestra música muchos años. Así que José Bebera te digo agradecido mientras vivo, y gracias, gracias por eso. Y le reparto un aplauso y a toda tu gente que te quiere. ¡Voy contigo! La gente dice, pero si ya tú no bajas. ¿Vieron lo fácil que va a ser? Un saludo a la Sarita. Para... ...y a mi hermanito... ... 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 Pero vamos, para todos ustedes, gente como... ¿Vieron? ¡Abelonte! 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 Nosotros estamos hijos, y lamentemos que no nos queremos, y que nos amamos a la vez. Nosotros estamos hijos, y lamentemos que no nos queremos, que no nos amamos. Y la venta nos aporta tu miedo, y la tienda te pierde, y la tienda te maravala Y la venta nos aporta tu miedo, y la tienda te pierde, y la tienda te maravala Y la venta nos aporta tu miedo, y la tienda te pierde, y la tienda te maravala ¡Suscríbete al canal! 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 próxima necesito un macho pero para que me ayuden a bajar un macho